Le quitó velocidad, le tiene second fly, largo al jardín central, atrás Víctor, Víctor, atrás, 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 mírala cómo se va, mírala cómo se fue, desaparece la pelota por el centro, Carlos Benítez, par de estrellas para él. Bueno, algunas de las imágenes del juego de ayer, aquí está Ibrahim Sánchez Carrillo, como me han preguntado por usted, mensaje por el móvil y todo. A mí me han preguntado por usted también. Pablo Víctor, me dé el, y Manuel Puerta, igual que ayer. No me saluden, a usted no me toca, gana. Hasta ahora el cambio de look suyo va a resultar. El amigo, recuerde, hay que hacer una ofrenda, ahí está la ofrenda. A ver, las personas me llamaron por teléfono a la casa, preguntándome el nombre del televidente que dio su augurio con el sueño. Otros me pasaron mensaje preguntándome qué diría Ibrahim hoy en el programa. A ver, vamos a aclarar algo, Ibrahim le va a gran, ma. Ibrahim quiere que gane Granma. Lo que pasa es que Ibrahim se aferra a las estadísticas y sale como favorito al equipo de Matanza. ¿Verdad, Ibrahim? Sí, mira, yo te, bueno, tú has leído el blog que yo tengo, Zona de Stray. Zona de Stray, sí. Y yo ahí he levantado bandera muchas veces criticando la posición del mentor Víctor Mesa. Y te voy a confesar algo, si Granma le gana a Matanza en estos play-offs, voy a hacer la fiesta más grande de mi vida. ¿Me invita? No, claro, estás invitado. Ya está. Porque yo soy gran mense, este compañero y yo, de los que va al estadio, cuando hay dos o tres personas, cuando Granma ha estado en sus peores momentos, que no ha habido nadie, nosotros hemos estado ahí. Yo creo que esa declaración suya, ese testimonio, le puede traer serios problemas. Ayer no llevó a la esposa a comer a ningún lugar en el día de su cumpleaños y hoy está invitando a una fiesta si gana a Granma. No, no, es una broma, es una broma. Vamos a hablar del juego de ayer. Yo creo que lo primero que nos sorprendió a todos fue la decisión, es que Víctor Mesa es impredecible, de Fran Montier como abridor por el conjunto de Matanzas. Mira, Junel, yo le decía a algunos amigos que me preguntaban sobre este duelo particular que una de las fortalezas de Granma era precisamente esa manera de dirigir de Víctor Mesa porque a nadie se le hubiera ocurrido enviar a su tercer pitcher, es decir, en hipótesis, Fran Montier es el tercer pitcher de Matanzas, al tercer pitcher en el primer juego de playoff. Y yo creo que eso, desde que abrió Fran Montier yo dije, bueno, las puertas están abiertas para que Granma gane este partido. Yo digo que los alazanes de Granma tienen un 25% de su pie en la gran final porque son 4-25%, es decir, hay que ganar 4 juegos. Si ganan hoy, tendrían el 50%. Si ganan Matanzas estarían igualados y habría que ver. Por lo tanto, si el partido de ayer era muy crucial el de hoy, creo que va a ser decisivo en las aspiraciones de Granma de llegar por primera vez a una gran final de la pelota cubana. Ahora, Manuel Puertas, que ayer también estuvo viendo el juego y siguiendo todos los detalles de lo que sucedía en Matanzas. La decisión del picheo de ayer asustó a muchos, no a los que sabemos que Víctor Mesa es impredecible. Y para hoy, ¿a quién anuncia Víctor Mesa? Bueno, según se ha estado informando, Víctor Mesa declaró que hoy va Yonder Martínez. Que igual, si Yera está bien, tenía que ser Yera. Ahora, desde mi óptica, esta decisión de Víctor Mesa es lo que no entra en las estadísticas. Son esas cuestiones que no van a las estadísticas y que cuando no se cumple, eso sí es un acción en el béisbol. Usted tiene que poner su mejor carta. Claro. Y ese le puede tirar en una serie de siete hasta tres veces. Si no lo pone el primer día, ya no le va a tirar tres veces. A menos que lo explote en un inning y pueda sacarlo, ¿no? Pero si le camina un poquito, ya no puede caminar. Ese es uno de los elementos que no está en ninguna estadística. Y me hace, yo presumo, trato de ponerme en la cabeza de Víctor Mesa, bastante loco de mi parte también, ¿no? Pero o subestimó mucho a Granma, poniendo a Fran Montié, o sencillamente pensó como un manager perdedor. No lo voy a tirar frente al mejor pitcher de allá porque entonces pierdo ese juego y no puedo ganar otro. No, no, no. Usted tiene que ir contra el mejor con el mejor. Ahora, el caso de... Voy a ir contigo. Voy a ir contigo. No, para apoyarlo de... Sí, porque vamos a seguir hablando del picheo. Esto es lo que pensó Víctor Mesa. Igual, Víctor Mesa pierde la posibilidad de que su mejor pitcher le pueda trabajar en más de un juego. Eso a nosotros, en definitiva, nos conviene. Pero eso ayudó, o sea, eso no influyó en nada, no opacó el trabajo, el excelente trabajo que hizo Lázaro Olón. Mira, este, no, para apoyar lo que dice Fuerte y Ojo, sobre la decisión de Víctor Mesa, de traer a Fran Montié y de dejar a Yera, puede ser que Yera esté hasta lastimado. Sí. Porque, oiga, Granma pasa trabajo con los zurdos. Y entonces usted perder la oportunidad de que un zurdo le abra tres partidos a Granma. Es una decisión bastante arriesgada que incluso le puede costar bien caro en este playoff. Víctor Mesa, por esa decisión, puede quedarse fuera de la final. Puede quedarse fuera, sí, sí, sí. Puede quedarse fuera de la final. Mira, Lázaro Blanco tuvo una noche de ensueño. Se vio a un pitcher extremadamente concentrado en el bolo. Dio una sola base por bolo. Sí. Aunque no, aunque solo ponchó a dos, pero tenía un dominio increíble de la zona de estrés. Sobre todo trabajando en las esquinas y trabajando sobre lo bajo. Creo que, este, él lo dijo, él se había preparado desde hacía bastante tiempo para este partido. Ya él sabía que él lo iba a abrir. Martí, si no ocurrió ningún tipo de riesgo. Sí, sí, sí. Es su principal carta de triunfo, el mejor lanzador de la temporada. Y ahí está el resultado. Creo que es muy bueno para el béisbol de Granma. O sea, para esta serie. Pero también es muy bueno para Lázaro Blanco. Porque eso le da mucha más confianza. Y él va a trabajar, supuestamente, en dos partidos más. Y está preparado para eso. Porque incluso en declaraciones que hizo el padre del juego lo manifestó así. Yo creo que Granma necesitaría otro Lázaro Blanco para hoy. Para poder... A ver, a ver. Allá vamos a llegar. La ofensiva de los matanceros. Allá vamos a llegar. Pero hay que darle todo el crédito, todo el crédito, todo el crédito. Si en algún momento alguien dudó de la valía y del nivel profesional que ha alcanzado Lázaro Blanco en el bote, yo creo que le demostró con este partido que está en condiciones de asumir uno de los principales puestos en la rotación de un equipo cubo. No, 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 Lázaro Blanco ayer... Dentro del equipo, tanto a la defensa como a la ofensiva. Sí, mira, es llamativo. Carlos Benítez, yo no tengo las estadísticas, pero es un pelotero. Había sido un pelotero que en el estadio Victoria de Girón había cometido muchos errores. Recordemos que uno de los partidos que perdió Granma, 2-1, fue precisamente por un error de Carlos Benítez, que después, bueno, se cargó como hit a la cuenta de Yaciel Santoya. Pero anteriormente también había cometido dos, tres errores en el mismo partido. Y sin embargo, ayer demostró que es un pelotero también listo para empeños mayores, aunque no se le tenga en cuenta, aunque no sea tan mediático como otros peloteros. Y este batazo para el Jardín Central, por ejemplo, es una firma de cualquier lugar en cualquier país del mundo. Sacarla por el center field a varios metros de la cerca no es cuestión de... No lo da cualquiera. Sí, no es cuestión... Y entonces yo creo que si Carlos Benítez se enfoca, como lo ha estado haciendo, si figuras como Joel Kiseper, que también hay que decirlo, en su primer juego de post-temporada, demostró también que está hecho para empeños mayores, aun cuando sabemos que tiene algunas limitaciones, por supuesto, por su juventud. De 5-4, Joel Kiseper. De 5-4 y muy bien. El mejor debut de cualquier novato granmense en un playoff. Se lo digo, ahí está la historia, de Spiney, del propio hermano de Joel Kiseper, de Avilés. De Samón. De Samón nunca. Ninguno debutó así, en ese primer partido. A ver, Puerta, a mí me alegró muchísimo ver al equipo granmense que salió suelto al terreno, que se veían alegres, que ellos... Fue lo que dijimos ayer, ellos ya habían cumplido su tarea y disfrutaron el juego de pelota. Yo hacía rato que uno veía un equipo granma así en una serie de ellos. Sí, te voy a decir algo. Pero imprime mucha también seguridad Manduley y Paumir en esa a la izquierda. Jugaron con una... Parecía que no estaban jugando un playoff. Realmente los movimientos, sea bien buscando un rolling, buscando un fly hacia el graderío. Usted decía, y están jugando un playoff por la manera... Parecía un entrenamiento en la manera que lo hicieron a la defensa. Y entonces eso, como quiera que sea, se transmite. Esto es necesario que el equipo se compenetre y logra esa comunión. Vamos a hacer un entre-inning con las llamadas y de regreso entonces estamos hablando del juego de hoy. Dice el del sueño, el televidente del sueño. Dice que volvió a soñar. Y ahora que soñó. Hoy soñó que perdimos. A ver, dice, el sueño del segundo juego fue que iniciando el partido en el primer inning, Granma tenía carrera. Pero cuando Matanza vino a batear e inició su ofensiva, hicieron algunas carreras por error en segunda base. Pero eso fue en el primer inning. Pienso que el equipo puede ganar hoy. Ese sueño está... Dice que se llama Ernesto, el vendedor de granizado detrás del home. Oye, Ernesto, tú procura soñar bien porque te vas a buscar un problema con nosotros. María González de Bavinei dice que Granma le va a ganar a Matanza. Eduardo Estrada, también Cira Piñeiro de Bartolomé Mazó. Tienen una peña allí. Viviana Cedeño de 13 años. Dice que ella y su tío Bismel y su abuela Juana le van a Granma. Ernesto González de Julia, Juan Navarrete y Damián Cañete. Vamos a una pausa y de regreso vamos al juego de hoy. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de vuelta después del entre-in-in para el juego de hoy. Yo quiero venir ahora desde Puerta hasta Yurahim. Hoy abre Joel Kikruz. Ha sido el pitcher que se ha anunciado por la selección de Granma. Joel Kikruz le lanzó muy bien a Matanzas cuando fue refuerzo de la Isla de la Juventud. Sí, Joel Kikruz tiene dos victorias frente a Matanzas en playoff. Sencillamente yo prefería hoy salir con Intensa, como han dicho algunos aficionados, porque me parece que en el momento de esta temporada Intensa está mucho mejor en cuanto a velocidad, que creo que es que Joel Kikruz le ha bajado, ha perdido un poco de velocidad, no tiene C extra en la recta y eso es peligroso frente a un equipo como Matanzas. De todas maneras, Joel Kikruz es un pitcher difícil, es un pitcher lateral. Lamentablemente para los matanceros, Víctor les ha fijado en su cabeza que en Cuba no se batea la bola lateral y eso me hace pensar que por esa razón alguien le ganó seis partidos, que predomina el picheo lateral. Entonces Martí quizás jugando con eso también dice, bueno, Joel Kikruz es lateral, vamos a ponerlo, puede hacer un buen trabajo, trataré de aguantarlo lo más que pueda. Pero yo le decía, mi consideración veía por delante como segundo pitcher a Intensa. Para algo se pidió, yo creo que era para ser segundo. ¿Usted cree que gana Granma hoy? Es más difícil que ayer, pero se puede ganar. Creo que sí, hoy la presión sigue siendo para Matanzas. Hoy la presión sigue siendo para Matanzas. Y quería decirle a Pilón, que le escribió, usted no lo identificó, Wilder. Sí, Pilón. Pilón parece que es amigo de Víctor. Sí, lo sentimos mucho, pero nos toca a nosotros ahora. No, 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 claro, claro. O'Fiel, ¿qué tú crees de Joel Kikruz hoy? ¿Y qué tú crees de la decisión de Johnner Martínez también frente a Granma? Sí, bueno, mira, Joel Kik, como bien decía Puertas, lució cansado al final de la segunda etapa. Pero seguramente los técnicos los vieron haciendo bullpen a él y a Intensa. Es decir, yo creo que si han tomado esta decisión es por algo. Y si lo vieron haciendo bullpen, tal vez vieron que ya ha recuperado un poco de velocidad, que ciertamente le faltó en el tramo final de la contienda. Y es un pitcher difícil. Joel Kikruz es un pitcher que tiene maña sobre el box. Oficio. Que tiene oficio, que tiene experiencia, que tira rompimientos de distintos tipos. Y yo creo que es un pitcher difícil. Vamos a ver cómo sale. Y Johnner Martínez no es un pitcher también difícil, pero ya para mí Johnner ha visto pasar sus mejores años. Y por lo tanto creo que Granma puede batearle al pitcheo de Johnner en la noche. ¿Para usted gana Granma o gana Matanza hoy? No, usted sabe que yo no doy pronóstico. También digo que es más difícil ganar. Como ayer decía que Granma iba con su mejor carta, hoy no va con su mejor carta. Es más difícil ganar, pero también se le puede ganar. Se demostró que Matanza no es un equipo invencible. Ibrahim Sánchez Carrillo, ¿le gusta la decisión de que sea hoy Joel Kikruz o usted prefiere también a Intensa para hoy? Yo hubiera preferido a Intensa. Lo que dice Osbiel es algo razonable. Aún cuando usted no estaba muy de acuerdo en que pidieran a Intensa como refuerzo para Granma. Claro, pero a Intensa yo lo veía que se encajaba mejor en este juego. No obstante eso, hay que confiar en los técnicos, que son los que están allí viendo cómo está el atleta. Y si decidieron por Joel Kikruz, que también tiene recursos, tiene experiencia en play-off, ha enfrentado varias veces a Matanza con buenos resultados, pues entonces hay que darle el voto de confianza a ellos. El partido de hoy, presumiblemente, puede ser un partido de carreraje, porque ambos equipos no van con sus principales lanzadores. Lo que John Der Martínez le pichó en esta campaña a Granma, 11 entradas y 2 tercios. Le tiró un juego de 8 entradas que se lo pichó bastante bien, pero en el otro juego solamente pichó 3 entradas. Le hicieron, en esas 11 entradas y 2 tercios, le hicieron 10 carreras limpias. O sea que Granma le batió con mucha facilidad. Es un pitcher que tiene, depende mucho de los lanzamientos de rompimiento, que le hacen daño al equipo Granma, pero si la ofensiva se ajusta, ayer lo batieron 16 y hoy podrían repetir la cuenta. Nos hace falta, independientemente de que se hicieron 8 carreras, se dejaron muchos corredores en base. Esos eran dos elementos que yo quería dejar para el final también. Se dejaron muchos corredores, no llegaron. Usted que se basa mucho en las estadísticas y en esos temas, hay quien dice que un equipo cuando batea mucho hoy, al día siguiente le cuesta trabajo batear. Esas 16 indiscutibles de ayer, hoy quizás no. No, lo que pasa es que los bateadores tienen que hoy concentrarse en que no es un picheo rápido, que es un picheo de rompimiento y que tienen que tratar de hacer contacto con la bola. Eso es lo fundamental. Si ellos se concentran en eso, pueden batearle porque Yonder, mire, yo les voy a decir algo, yo le tenía más miedo a Yera. O sea, yo me preparé para enfrentar a Yera. Este picheo de matanza ya, de Yonder Martínez, puede dominar el equipo, pero no es... En el PlayStation el juego que usted perdió fue contra Yera. Sí. Yonel, decirte algo. Ayer se dieron 16, pero 7 fueron entre Benítez y Joelke. Sí. Es decir, los demás pueden soltarse a batear hoy, que no lo hicieron muchos ayer. Es decir, fueron bastante repartidos el resto de los 16. Y José, nuestro coordinador, tiene una estadística ahí, dice que el elenco de Granma tiene 6 campeones nacionales en esa nómina, reforzando a otros equipos. Claro, sí. La Era, el propio Roel, Lázaro Blanco, Avilés y Frank Amin. Y Frank Amin. Sí, ya está mencionado Lázaro. Así que, vaya experiencia. Pues, lo cierto es que hoy, si me ayudan con el audio puedo hablar, este, hoy a las 7 y cuarto de la noche estaremos todos pendientes del segundo partido de esta semifinal entre Granma y Matanzas. Nosotros nos vamos a ver mañana. ¿Bien? Que tenga buena noche, Ibrahim. Gracias. Que logre descansar. Ojalá y gane Granma. Yo quiero ver qué me va a decir Ibrahim si gane Granma mañana. Les espero mañana a 12 en punto en una revista, que si se parece a alguien, es hoste.